Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Lorena Rodríguez y estoy muy muy emocionada porque este vídeo es un colaborativo con Naomi Vergara y quedamos en hacer un diseño libre, así que yo no sé qué es lo que ella les vaya a presentar, pero me imagino que será algo súper hermoso porque trabaja muy lindo la chica, así que pues vamos a apoyarla, vamos a demostrarle que aquí en este canal somos muy solidarios y que la vamos a ir a apoyar en su canal, aquí en cajita de descripción les voy a dejar sus datos o el link directo para que vayan a ver su vídeo y ahora miren voy a estar utilizando estos nuevos productos que me están encantando y bueno este es el HP Bone y lo vamos a estar poniendo en toda la uña para deshidratar, ahora voy a poner el Protein Primer Neo y pues es para que haya adherencia en el producto con el que voy a trabajar y mi uña natural, aquí después voy a estar poniendo base, voy a curar en lámpara LED por 60 segundos si tu lámpara es UV tienes que curar de 2 a 3 minutos, enseguida voy a poner mi Extended Gel, es un gel adhesivo que es especial para pegar los tips, así que lo voy a estar aplicando en el tip y lo voy a presionar muy bien a la uña para que no quede burbuja, que es el detalle que no quede burbuja pero creo que me fue imposible, me quedó una burbujita ahí, es por eso que no me gusta ponérmelas yo sola, estas que se pegan así con gel porque batallas mucho al meter las manos, las dos manos a la lámpara entonces siempre se te hace una burbujita ahí, pero bueno después saliendo de lámpara ya que está bien pegada tu uña, vamos a quitar el brillo con este, pues yo lo estoy haciendo con mi Block Sponge con el grano medio, así que después retiramos polvo y ya queda lista, muy bonita para trabajar voy a poner una base, ya que tengo todas mis uñas, mira voy a estar esmaltando con este gel color un Sock Off de Bumblebee, aquí tiene sus ingredientes, es nuevo este producto, está hecho en Los Ángeles, California y aquí nos explica detalladamente cómo usar este gel, aquí también podemos encontrar www.bambooart.com, así es como encontramos su página por si te quieres contactar con ellos así que ya sabes los productos, ahí trae toda la información y bueno, antes de poner el color voy a poner una base, se me está olvidando la base, voy a poner una base y voy a curar en lámpara también 60 segundos, es importante que veas que tu lámpara esté secando bien porque a veces me dicen, es que los productos no secan, es que yo tuve 2-3 minutos en lámpara y no secaban, es que tienes que checar que tu lámpara esté trabajando bien, no nada más porque prende ya quiere decir que sí funciona, después de curar mi base 60 segundos voy a aplicar este peel off para cubrir todo lo que es mi piel alrededor de la uña para que no se pigmente o yo no pinte mi piel cuando lo esté esmaltando, esto es para no batallar en pocas palabras bueno, lo aplicas ahí, lo dejas secar un momentito ya que está seco, vamos a poner nuestro color de Bumbleweed, voy a poner el color blanco, este color lo puedes curar en lámpara LED OV aquí trae todas las instrucciones, así que si ya tienes estos productos pues nada más te toca leer la parte de atrás del producto y ahí tiene todas las indicaciones como te fijas está muy muy grueso el gel, así que con una sola aplicación, con una sola pasada que le des vas a cubrir muy bien todo lo que es la uña de color, curamos en lámpara una vez más para curar el color, inmediatamente saliendo de lámpara voy a aplicar este pigmento, fíjate bien es otra cualidad que tiene este color de Bumbleweed, este gel, porque inmediatamente saliendo de lámpara puedes aplicar el pigmento, cualquier pigmento y se va a adherir perfectamente no necesitas aplicar ningún gel más, sobre el color saliendo de lámpara lo puedes poner perfectamente aquí solamente estoy aplicando mi top coat y esto lo vamos a hacer en todas las uñas para ya haber terminado curamos en lámpara 60 segundos y quitamos nuestro peel off de todo alrededor de nuestra cutícula y mira queda perfecta, mira la cintilla se quitó toda de una, no batalles para quitarlo y aquí voy a pasar mi lima porque yo tengo la piel muy seca en esa área y pues no quiero que se vean sequedades alguien me tiene que hacer una manicura, yo ya necesito estar del otro lado de la mesa así que si alguien me la quiere hacer pues mándenme un mensajito y yo corro para allá así quedaron mis uñitas preciosas, no se olviden de ir con mi amiguita Naomi Vergara les voy a dejar la información aquí en cajita de descripción bye bye